¡Hola gente morriña! Julieta Poggio habló sobre la posibilidad de reingresar a Gran Hermano. La hermanita se refirió a las chances de volver a la casa más famosa del país. Antes de ver todos los detalles del vídeo, por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis, activa la campanita para que te avise cuando hay un vídeo nuevo y si te gustó déjame un like. Después de la salida de Zoom, el nuevo proyecto Infanto Juvenil de Julieta Poggio, la actriz se refirió a su presente, al tiempo que aseguró que no volvería a ingresar a Gran Hermano como si lo hacen otros participantes de su edición. Poggio, quien además es panelista del debate del reality por Telefe, deslizó en una comunicación con Agarrate Catalina que este Gran Hermano es difícil, es un juego muy picante, es una casa muy distinta de la que yo viví, es lo que la gente quiere ver, Gran Hermano es un reality muy real, el más real que conozco. No me dan ganas de entrar, ya lo viví, fue muy linda y muy redonda la experiencia y prefiero dejarlo así. Al ser consultada por la participación de Cody Romero en esta edición, la bailarina respondió que ella está haciendo un juego bastante copado, estoy cansada de que la gente busque una rivalidad que ya no existe, yo soy panelista y ella es participante. Siempre la gente está recalcando lo malo cuando muchas veces las felicite.